¡Abrí, pelotudo! Mírame a los ojos, ya no soy ni la mitad de lo que era antes de hoy Me he vuelto rápido como un rayo, a veces sonrío y otras veces no Tal vez este sea el último grito, mientras que con dolores me derrito Porque mi carne huele a frito, en mis venas la sangre ya ha hervido El mundo me señala como una limaña, pero trato de sonreírle cada mañana Mi vida no me gusta y otros desagrada, mi espalda es colado a causa de esa puñalada En la vida todo es bipolar O vas para aquí o para acá O sonreír o llorar Tienes tristeza o alegría Amas a grito o amas al diablo Vivís muriendo o morís en vano Necesitas ayuda o das una mano ¿Sos rico o solo un empleado? Desde que nací me he convertido En un chimpancé que lee el libro Una sopa fría bañada en vino Ese cuando a una mujer no le vino Y por más que trato de ser bonito Dios al crearme dijo ¡Qué fierito! Pero mi mamá no me tiró al río Y de los que dicen que soy fiero hoy me río La ciclotinia a veces es una bendición Porque no te joden temiendo tu reacción La tiene el macho alfa que se come unos putos La tiene el juez que es justamente un injusto La tiene tu mamá y la tiene tu hermana La tengo más de 20 días a la semana Esa enfermedad de mis poros se emana Lloro, río, sueño y me mando cagada En la vida todo es bipolar No es para ti o para nada O sonreír o llorar Tienes tristeza o alegría Amas a Cristo o amas al diablo Vives muriendo o morís en baño Necesitas ayuda o das una mano Soy rico o soy un empleado Aunque me digas que no si la tenes Básicamente te pareces a una mujer Si eso es un comentario malo no lo sé Por favor soy Jordano no me pegues Vengan flores aquí a salvarme Que aquí Troya es daguearte Hey mi amor no quería insultarte Todo lo que canto es solo arte Y sé que vas a enojarte y a no enojarte A llorarte y a ser de tus desmadres Es mejor que te lo digas yo que soy nadie Antes que venga un alien en su nave y te rapte Y punto aparte no me partes sin comparte Y alter ego es el sueño de cualquier cobarde Y sé que te dije que por siempre habría de amarte Pero me he comprado cinta escos para callarte En la vida todo es bipolar Ciclopimia allí, ciclopimia allá Sonrisas falsas, sonrisas malas Tienes tristeza o dolor de panza En la vida todo es bipolar Ciclopimia leve, ciclopimia extrema Sos un humano que caga como gaviota Sos el cumpleañero que no comparte la torta A comerla Bis o que me données Un beso Un beso No